¡Y qué ilusión me hace recordar la línea! La fantasía en un mundo lleno de color Donde hay un disfraz en cualquier día Y esa vida que yo tanto quería Hacemos yo que yo su despedida Para ir a un mundo real Peor de la vida Y de esa época hay tantas cosas Que es inútil recordar Y hoy en día los disfraces Son nuestra personalidad Sumergidos en una historia Cada vez peor Intentando retroceder En el tiempo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!